¿Qué es Bogotá? Que permitiría en esta primera fase del proyecto construir aproximadamente 12 mil viviendas de interés prioritario bajo la modalidad del 100% de subsidio. A partir del mes de julio, incluso por los instrumentos que se aprueben en esa ley que está en discusión en el Congreso, 3 mil viviendas VIP para los más pobres dentro del centro ampliado de la ciudad. Las otras 8 mil de 11 mil total se hará en el borde de la ciudad dentro de nuestro perímetro urbano. Nos comprometemos a estudiar el día martes con los ponentes disposiciones que la ciudad requiere para avanzar en su proceso de densificación y de reasentamientos. Dentro de la revitalización del centro, la construcción de vivienda para los más pobres en el centro, que desde hace más de una década no se construye incluso en ninguna parte de la ciudad. Esperamos suscribir un convenio en las próximas dos semanas, dos, tres semanas, que no solamente plasme el interés conjunto en lo que les he señalado, sino que también para unos proyectos concretos y bajo las modalidades que el gerente del acueducto ha planteado tener en algunos casos disponibilidad de agua potable para algunos proyectos que están ubicados en el departamento de Cundinamarca. Deja de crecer la venta en bloque, que venía siendo irregularmente la empresa de acueducto. Dos, que esas negociaciones de agua de Bogotá en los municipios se hacen con sus autoridades públicas y no con constructores particulares. Los parlamentarios de Bogotá, que han venido liderando la iniciativa en el Congreso de la República y que acompañaron al ministro Germán Vargas Lleras en esta jornada de trabajo, salieron complacidos con los acuerdos. Yo celebro el ánimo de esta reunión. Me parece que fue fundamental y que con este debate Bogotá queda claramente incorporado en su espíritu y perspectiva dentro de la nueva política de vivienda. No se manda a los pobres de los pobres a vivir en las afueras de Bogotá y aguantarse las inundaciones.